Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy No todo el que se llama cristiano forzosamente es un discípulo de Jesús Sin embargo todo discípulo de Jesús es forzosamente un cristiano genuino Cualquiera puede llamarse cristiano porque cree en lo que el cristianismo enseña Pero no practicarlo, al extremo de que algunos dicen que son cristianos no practicantes El discípulo en cambio es alguien que busca conocer las enseñanzas de su maestro Pero también ponerlas en práctica Es alguien que tiene conectada la teoría a la práctica Es aquel que obtiene y conoce lo que el Señor ha dejado Pero que también lo lleva al terreno de la práctica Primera de Juan capítulo número 2 Versículo número 1 empiezo leyendo de la siguiente manera Mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca tenemos ante el Padre a un intercesor A Jesucristo el justo Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados Y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos El que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos Es un mentiroso y no tiene la verdad Oiga que fuerte esto El que afirma que lo conoce pero no obedece sus mandamientos Es un mentiroso Que es un mentiroso Se lo pongo de esta manera Si yo digo que conozco al Señor Pero no obedezco sus mandamientos Yo soy un Solo alguien se llenó de valor para decirlo fuerte Sea libre Cuando yo le pregunto usted sea libre y conteste Si yo digo que conozco a Dios Pero no obedezco sus mandamientos Yo soy un Y usted también Si no obedece sus mandamientos Si dice que conoce al Señor Pues usted y yo somos mentirosos Versículo número 5 En cambio El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida Del que obedece su palabra De este modo sabemos que estamos unidos a Él El que afirma que pertenece en Él Que permanece en Él Debe vivir como Él vivió Una persona puede llamarse cristiano Pero comportarse como una persona que no conoce del Evangelio Y que no busca honrar a Dios Y decir que se llama cristiano Solo porque cree Santiago capítulo número 2 Y versículo número 19 Dice Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios Creen Y tiemblan Así que de pronto Que si usted dice que cree O de pronto hay algunos cristianos que dicen que creen Pero solo son demonios Es más Tal vez ni llegan a la categoría de demonio Porque acá la palabra dice Que los demonios creen Y tiemblan Así que el verdadero discípulo de Jesús Va a vivir como Jesús vivió Estamos compartiendo acerca de una serie de temas Que hemos titulado La misión del discípulo de Jesús Durante seis semanas estaremos compartiendo Acerca de los ingredientes Del verdadero discípulo de Jesús Esto con el propósito de que usted y yo Conozcamos de acuerdo a la palabra Cuáles son las cosas que nos deben de caracterizar Para ser discípulos de Jesús De esas seis semanas Esta es la tercera semana Y hoy veremos el tercer ingrediente Del discípulo de Jesús Pero vale la pena que hagamos un repaso rápido De los dos ingredientes anteriores El primer ingrediente El discípulo de Jesús Vive para Dios Le da la espalda al pecado Y se consagra completamente a Dios Ese es el primer ingrediente El segundo ingrediente de todo discípulo de Jesús Dice de la siguiente manera El discípulo de Jesús Vive para hablar de Dios Es y hace discípulos de Jesús Hoy veremos el tercer ingrediente Para lo cual tomaremos una porción de la escritura Y vamos a leerla Busca en su Biblia Josué capítulo número uno Y antes de leer algunos versículos allí Vale la pena Que hagamos un rápido recordatorio Que es lo que está sucediendo en ese momento Moisés acaba de morir A Josué se le está dando La importante misión De atravesar el río Jordán Y conquistar la tierra prometida A Josué se le está diciendo Mira Josué Toma todo este pueblo Atraviesa el Jordán Y vea la conquista Pero saben ustedes No era un pueblo de 10 mil personas No eran 100 mil personas Era más de un millón de personas Era un pueblo complicado Un pueblo difícil Un pueblo que por 40 años Había pasado en el desierto Siendo rebelde Y siendo desobediente Se identifica en alguna medida ¿No le parece que a veces somos Rebeldes Y no obedecemos Y somos un pueblo difícil Pues bueno A Josué ahora le toca La importante misión De llevar ese pueblo A la tierra prometida Yo puedo imaginar Que como decimos en Guatemala A Josué le empezaron A temblar las canillas Imagínense Que responsabilidad Ahora De cumplir con tal misión Pero veamos Que es lo que Dios mismo Le instruye Y le aconseja a Josué Versículo número 6 Ahí en el capítulo número 1 Sé fuerte y valiente Porque tú harás Que este pueblo Herede la tierra Que les prometí A sus antepasados Solo te pido Que tengas Mucho valor Y firmeza Para obedecer Toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella Para nada Solo así tendrás Éxito Donde quiera que vayas Recita siempre Este libro de la ley Y medita en él De día y de noche Cumple con cuidado Todo lo que en él Está escrito Así prosperarás Así prosperarás Y tendrás Éxito Ya te lo he ordenado Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Te acompañará A donde quiera Que vayas El Señor Iba a acompañar A Josué Yo le pregunto El Señor Lo acompaña A usted Sin embargo Se necesita Que seamos Fuertes Y que seamos Valientes En el versículo Número 6 El Señor Le dice Que sea fuerte Y que sea valiente Y que va a cumplir La promesa Pero tiene que ser Fuerte y valiente En el 7 Se le da Énfasis En que tenga Mucho valor Y firmeza Para obedecer Toda la ley Y para que no sea parte De la ley Para obedecer Hay que ser fuerte Y hay que ser valiente Lo tomamos muchas veces A la ligera Pero el obedecer Requiere Carácter Requiere decir Yo obedezco La instrucción Que me están dando Y no hago Lo que yo quiero O lo que yo pienso Que es mejor Requiere carácter Lo interesante Del caso Es que a Josué Se le pide Que sea Obediente Oiga Josué está por entrar A la tierra prometida Y va a enfrentar Muchas batallas Es curioso Que el Señor No le dice Sabes que Josué Prepara un buen ejército Solo hombres valientes Prepáralos bien Que se entrenen bien Aprende acerca de estrategias Militares Ve a examinar Todo el terreno Tienes que preparar Un excelente ejército No le dice eso Le dice que sea fuerte Y valiente Para obedecer Y para obedecer ¿Qué? La palabra de Dios ¿Cuánto nos esforzamos ¿Cuánto nos esforzamos A veces en prepararnos Por estrategias De mercado De economía De empresa De esto De lo otro Y nos capacitamos Y está bien Que lo hagamos Pero más importante Que eso Es que nos esforcemos Y seamos valientes Para obedecer La palabra De Dios En el versículo 8 El Señor le dice A Josué Tres aspectos Sumamente importantes El primero de ellos Es que le pide Que recite Este libro De la ley Recitar Es decir Algo De memoria En voz Alta No solo es Leer Es memorizar Y recitar La palabra De Dios Yo le pregunto Hoy ¿Cuántos versículos De la palabra Usted se sabe De memoria Que levante Bueno no levante La mano Porque no le puedo Preguntar cuántos Pero cuántos Tienen algún versículo Que se saben De memoria Levanten la mano Muy bien A ver ¿Quién de ustedes Pasa y me dice Todo el Salmo 119? Recitar La palabra De Dios Implica Decir La palabra De Dios Memorizándola Recuerdo Recuerdo que En el grupo De jóvenes Cuando yo Estaba ahí Y usted dice Había concurso De versículos Memorizados Y pasaban Los jóvenes Y generalmente Era concurso De hombres Contra mujeres No sé por qué Lo hacían así Pero lo que me Recuerdo es De que siempre Ganaban las mujeres Por supuesto Ellas hacían Más bulla Que ustedes Siempre Ganaban las mujeres Eso sí Porque los hombres Las dejábamos Ganar Pero era Impresionante Algunos Que se sabían Tantos Versículos De memoria Memoricemos La palabra De Dios Memoricemos Sin embargo En ese mismo Pasaje Se nos pide Por parte de Dios Que meditemos De día Y de noche Y la meditación Implica Leer Con atención Con cuidado Con reflexión No es leer A la carrera Es leer Detenidamente Reflexionando Acerca de lo que La palabra De Dios Nos dice Pero finalmente Dios le dice Dios le dice a Josué Y nos dice A nosotros Que cumpliera Con cuidado Todo lo que Acá está Escrito Entonces observe Primero Recitar Luego Meditar Y ahora Y ahora Y ahora Practicar Cumplir Accionar Según Lo que estamos Aprendiendo En la palabra De Dios Así que Dios No le pidió A Josué Que fuera a recibir Un curso De liderazgo Tampoco le pidió Que mejorara Su forma De hablar O que mejorara Su forma De liderar O que se Preparara Para hacer Estrategias Dios le pidió Que recitara Que meditara Y que cumpliera Con la palabra De Dios Con base En este pasaje Podemos entonces Ahora tomar Y sacar El tercer ingrediente Del discípulo De Jesús El tercer ingrediente Del discípulo De Jesús Dice de la siguiente Manera El discípulo De Jesús Vive Para conocer De Dios Leer Y practicar La Biblia Todos Los días De su vida Así como El enamorado Quiere conocer Más profundamente A la enamorada Así nosotros Debemos de buscar Conocer más A nuestro Dios Y como se conocen Las parejas De hoy en día Los jovencitos Hoy como se comunican ¿Sabe que hay algo Que yo no entiendo Todavía Cuando también Yo era joven Y usted vuelve a decir Nos mandaban A la Academia De Mecanografía ¿Cuántos fueron A la Academia De Mecanografía? Se recuerda Yo saqué Solo la básica Gracias a Dios Logré sacar La básica Y para los Que estuvieron En ese tiempo Conmigo Recordarán Que a uno Lo ponían En la mesa Y en la máquina ¿Cuál tu máquina Eléctrica Verás Máquina mecánica Y bien dura Las teclas Lo ponían A uno acá Y le decían Que uno viese El texto Que uno iba a copiar Eventualmente Le tapaban Los ojos O le tapaban El teclado Para que uno No viera El teclado Y aprendiese Repito Yo solo Alcancé A sacar La básica Y nunca Logré Escribir Y ver Hacia otro lado Hice lo que Seguramente Muchos de ustedes Hacen Miraba el texto Y luego escribía Miraba el texto Y luego escribía Ahora yo no sé Como los patojos De hoy Con dos dedos Y los pulgares Y en un teléfono Bien pequeño Impresionante Pero así se comunican Y así quieren Buscar De alguna manera Conocer más Íntimamente A la persona Jovencitos En nuestro tiempo No había celular Muchos Ni siquiera Teníamos teléfono Fijo En casa ¿Se recuerdan? Algunos Muy románticos Enviábamos Telegramas Los jóvenes No saben Qué es eso Los viejos Se identifican Conmigo Sabe que yo Más de una vez Le mandé telegramas A mi esposa Te amo Y ella toda contenta Tanto es así Que hace poco Sacó una caja En donde están Los telegramas Que yo le envié ¿Qué le parece? Yo me sentí Súper Lo único Es que ahora Me dice Que ni siquiera Un mensaje De texto Le envío Pero en esa ocasión Que ella buscó Esa cajita Esa cajita Vale oro ¿Sabe que encontró ahí Las facturas Que pagamos Cuando nos fuimos De luna de miel? ¿Sabe cuánto Nos costó el hotel? ¿Quieres saber? ¿Por qué es tan curioso? Ya no me recuerdo Pero fueron como Algo así como Veinte o treinta Quetzales Un almuerzo De veintidós Quetzales ¿Y sabe qué era? Lomito Dos platos Más bebida Propina incluida Veintidós Quetzales Esa caja Vale oro Tiene recuerdos Tan preciosos De nuestros Primeros días Es más Ahí está El presupuesto Que hicimos Cuando nos fuimos De luna de miel Hicimos presupuesto Dijimos Bueno Tanto de hotel Tanto de gasolina Tanto de lancha Porque íbamos a agarrar lancha Tanto de comida Compras Ahí no poníamos Shopping Ahí poníamos Compras Cosas tan preciosas Que están ahí Pero tesoros Aún más Preciosos Están en este libro Que lo que hace falta Es que lo escudriñemos Para conocer De ese amor Que Dios tiene Por todos nosotros Cómo conocer Entonces a Dios A menos que Él se revele A nosotros Hebreos Capítulo 1 Y versículo 1 Dice de la siguiente manera Dios que muchas veces Y de varias maneras Habló a nuestros Antepasados En otras épocas Por medio De los profetas En estos días Finales Nos ha hablado Por medio De su hijo A este lo designó Heredero de todo Y por medio De él Hizo el universo El hijo Es el resplandor De la gloria De Dios La fiel imagen De lo que Él es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra Poderosa Después de llevar A cabo La purificación De los pecados Se sentó A la derecha De la majestad En las alturas Así llegó A ser superior A los ángeles En la misma medida En que el nombre Que ha heredado Supera en excelencia Al de ellos Para conocer A Jesús Él se ha revelado A nosotros Y ha quedado Todo plasmado En su palabra Cuando usted Ora Usted le habla A Dios Cuando usted Lee la palabra Usted Escucha La voz De Dios Y lo precioso Es que cuando Dios le habla Cuando usted Se expone A la palabra Cuando usted Escudriña La palabra Dios le habla Y dice Isaías 55 11 Dios mismo Hablando dice Que cuando la Palabra sale De mi boca Dice el Señor No regresa A mi vacía Sino que cumple El propósito Para el cual Fue enviada Cuando el Señor Habla Tiene un propósito Para su vida Pero si usted Y yo No leemos Su palabra Como vamos A conocer Ese propósito Hace falta Que escudriñemos Su palabra Para entonces Poder conocer Que es lo que Dios quiere Y que es lo que Dios tiene Para nosotros Segunda de Timoteo Capítulo Número 3 Versículo Número 16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia Y con un propósito A fin de que El siervo de Dios Este enteramente Capacitado Para toda buena obra Primer punto La escritura Es Inspiración divina Dios inspiró A muchos hombres Durante la historia Respetando su estilo Respetando su personalidad Respetando el contexto En el que se movían Para enviarnos Su palabra Dicho de otra manera Dios les hablaba Al oído Para que ellos Escribiesen Y que esta palabra De Dios Nosotros hoy La podamos tener Directamente De Dios mismo Pero aparte De que Él la inspiró Tiene una utilidad El día de hoy Para usted Y para mí El mismo apóstol Pablo se lo dice A Timoteo Categóricamente Dice que Esta palabra Es útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia Necesitamos ser enseñados Claro Leamos la palabra De Dios Necesitamos que se Corrijan nuestros pasos Por el camino Que vamos Leamos la palabra De Dios Necesitamos ser Reprendidos Leamos la palabra De Dios Necesitamos ser Instruidos En la justicia Aquí Está La palabra De Dios Y cuál es el propósito Que usted Y yo Estemos Enteramente Capacitados Para toda buena obra ¿Alguna vez Alguna vez Usted se ha sentido Incapaz De hacer algo A lo mejor Le hemos dicho Aquí en la frater Vení Serví con nosotros En una célula O en este ministerio O en aquel otro Y usted dice Es que no puedo Yo no sé Es que de verdad Que yo no podría Lea la palabra Lea la palabra Y por medio De la palabra Usted va a estar Capacitado Para toda Buena Obra Pregunto entonces ¿Quiere conocer Usted de Dios? Pues entonces Leamos la palabra Y para leer la palabra Queremos dejarle Algunos consejos Prácticos Para que usted Los pueda poner De inmediato En obra Número uno Tenga una Biblia A la mano Que no sale De casa Yo le pregunto ¿Cuántas Biblias Tiene? Una Dos Cinco Ocho Ahora le pregunto ¿Dónde las tiene? Tal vez Las ama Tanto Que las escondió Ya ni sabe Dónde están Seleccione Una Que sea la que Este siempre A la mano Y que es la que usted Va a leer Cuando está En casa Si no la tiene Pase hoy Comprándola Pero hágalo Hoy Si lo deja Para mañana Ya no Lo va a hacer Número dos Busque un Lugar Y una Hora Para sentarse A leer La palabra De Dios Solo depende Que nosotros Seamos Determinados Y disciplinados Para leer La palabra De Dios Cuando usted No tiene Un lugar Ni una hora Específica Para hacerlo Usted fácilmente Puede decir Es que yo Escucho la radio Que por cierto Que bonito Que en la fraternidad Tenemos seis Radios En internet Si usted Puso atención A los avances Podrá recordar Que en una De las radios Se le apoya A usted Para que Memorice Versículos Así que está Bien Utilice Los recursos Pero no Deje de Tener Un lugar Y una Hora Específica Para leer La palabra De Dios Número tres Siéntese A leer La biblia Por tiempo O por capítulos Usted Usted puede Decidir Día 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 Voy a leer 15 minutos De la palabra De Dios Y usted Toma la biblia Y empieza a leerla Por 15 O por 20 O por media Hora O bien Usted puede Decidir Voy a leer La biblia Por capítulos Voy a leer Un capítulo Diario O voy a leer Dos O voy a leer Tres Si usted Escoge Esta segunda Metodología Usted puede Seguir También la guía De lecturas Que aparece En el boletín Mensual Mensaje De nuestra Frater Todos los meses Ahí aparece Una guía De lectura Que usted La puede Seguir Y con eso Usted va a estar Leyendo Día con día La palabra De Dios Lo importante Es que usted Tome la determinación Y luego sea Disciplinado Para leer La palabra De Dios Tome un cuaderno De notas Y anote ahí Todo lo que usted Está aprendiendo Anote los versículos Que quiere memorizar Anote las preguntas Y las dudas Que le resultan Durante la lectura Sabe cuando yo Era estudiante Que alguna vez Estudié Recuerdo que En la última página De cada cuaderno Yo puse Glosario Y entonces Cada vez que leíamos Un libro en la universidad O que daban algún tema Y no entendía Una palabra La anotaba En el glosario Llegaba a mi casa Iba a buscar En el diccionario Que quería decir Para entender mejor Que era lo que Me estaban enseñando Le sugiero Que haga lo mismo De pronto usted Va a estar leyendo La Biblia Y va a leer Que por ahí Dice concupiscencia Y usted pensará Que nombre Que le pusieron A esa señora Mejor vaya Al diccionario Busca Y entiende Que es Lo que esto Quiere decir Si le es posible Lea Frente Frente a sus hijos Y frente a sus nietos Que bendición Cuando un hijo Ve a su padre Que lee la palabra De Dios Que bendición Cuando un nieto Ve que su abuelo Que su abuela Lee la palabra De Dios Sabe la abuela De mi esposa Ella fue analfabeta No aprendió A leer Y escribir Pero se sabía La palabra De Dios Y como no podía leer Cuando llegaban Sus nietos Incluido yo Porque ya cuando Ya estábamos casados También yo llegaba Y nos ponía A leer Saben que era Lo impresionante Que cuando uno Se equivocaba En la lectura Ella lo corregía A uno Porque se sabía La palabra Y nos ponía A cantar también Mira era algo Precioso Pero nosotros Vimos en ella Ese ejemplo De amar Las escrituras Yo vi ese ejemplo En mi mamá También que nos ponía A leer la Biblia Y que ella la leía Juntamente con nosotros Ejemplos Que nosotros Podemos ahora También darle A nuestros hijos Y darle A nuestros nietos Y que eso nos Permita la oportunidad De platicar con ellos De lo que la escritura Dice Imagínese Su nieto Acercándose a usted Y le pregunte ¿Qué estás leyendo Abuelo? Pues estoy leyendo La historia De David y Goliat Ya te la contaron En la zona de campeones Si abuelo Pues ahora yo te la voy a leer Y eso le da la oportunidad A usted También de interactuar Con sus hijos Con sus nietos Y de enseñarles A ellos La palabra De Dios Y finalmente Estudie En la facultad De la fe Y liderazgo A lo mejor Usted ya cruzó El primer nivel El primer nivel Se titula Mis primeros pasos En ese nivel En ese nivel Recibimos 28 temas Acerca de doctrina Básica Siete temas Acerca de liderazgo Y siete temas Acerca de visión Usted ya cursó El primer nivel ¿Cuántos Acá hayan Cursado el primer nivel Que levanten la mano? ¿Cuántos Están en el segundo nivel? Hay mucho Menos ¿Verdad? Pues en el segundo nivel Hay cuatro módulos En cada uno De esos módulos Usted va a aprender Acerca del Señor El primer módulo Tiene que ver Con la estructura De la Biblia El segundo Tiene que ver Como Cómo interpretar Las escrituras El tercer módulo Tiene que ver Con la doctrina Que nosotros Los cristianos Creemos Y el cuarto módulo Nos lleva a ser Creyentes Maduros En el Señor Yo le animo Que usted Hoy mismo Se inscriba En la facultad De liderazgo Si aún No la ha cruzado Le va a ayudar En sus primeros pasos Le va a ayudar A leer la Biblia Y comprenderla De mejor manera Y esto le va a traer Mucha bendición A su vida Tercer ingrediente Del discípulo De Jesús Entonces El discípulo De Jesús Vive Para Conocer De Dios Lee Y practica La Biblia Todos Los días De su vida Yo le invito A que se ponga De pie Y quiero hacer Una primera oración Y sugerirle a usted Que haga un compromiso Con Dios Un compromiso Con usted mismo De recitar Su palabra De meditar Su palabra De practicar De practicar Su palabra Empiece hoy Leyendo la palabra De Dios Un capítulo Dos Quince minutos Veinte minutos Al día El Señor Le va a mostrar Sus tesoros Tesoros que tiene Para usted Y para mí Pero que no Los disfrutamos Simplemente Porque no Los conocemos Y para conocerlos Hace falta Que lo leamos El Señor Requiere de nosotros Que le obedezcamos Y eso se hace Con carácter Más que con talento Con carácter Con determinación De leer su palabra Para conocer De Él Yo le invito A que incline Su rostro Y que usted En su intimidad Con Dios Le ore a Él Y se comprometa Con Él A saber más De Él Padre bueno En el nombre De Jesucristo Hoy Te pedimos Que nos ayudes Para tener Pasión Por leer Tu palabra Por conocer De Ti Por escudriñar Tu palabra Por meternos En Tu palabra Y exponernos A lo que Tú Quieras decirnos Quieras enseñarnos Quieras instruirnos Quieras corregirnos Ayúdanos Señor Para utilizar Bien el tiempo Día con día Para no perderlo En cosas Que no valen La pena E invertirlo En leer Tu palabra En memorizar Tu palabra En meditar En Tu palabra Y luego También en poder Practicar Tu palabra Ayúdanos Señor A ser discípulos Tuyos Disípulos Genuinos De Jesús Que conocen De Dios Que leen Y practican La Biblia Todos los días De su vida En el nombre De Jesucristo Les invito A que entonemos Este precioso tema Diciéndole al Señor Que queremos Más de Él Más de Él Más de Él Quiero más de Él Quiero más de Él Dame 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 Más de Él Bendito Señor Señor Dame 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 Más de Él Quiero Más De Ti Bendito Señor Bendito Señor Dame 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 Más De Él Quiero Más De Él Quiero Usted se mantiene en actitud de adoración y de meditación y yo pregunto Hay alguna persona hoy que aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón que de pronto ha dicho creo en Él pero no le conoce de manera genuina yo quiero invitarle a que hoy entregue su vida al Señor esto también requiere valentía y humildad humildad para decir necesito de Ti Señor y valentía para decírselo y recibirlo en su corazón el Señor le va a perdonar sus pecados el Señor le va a dar vida eterna y salvación a lo mejor usted ha probado por muchos medios llenar ese vacío en su corazón y no lo ha conseguido lo que usted necesita es a Jesucristo en su corazón este Jesucristo que entregó su vida hasta la muerte para que nosotros tengamos vida y vida eterna eterna que hace falta entonces que usted crea y que usted reciba Jesucristo en su corazón así que pregunto hoy aquellos que hoy van a recibir a Jesucristo levanten su mano con toda confianza por favor necesito identificarles para luego hacer una oración juntamente con ustedes levanta tu mano si tú hoy estás entregando tu vida al Señor Señor Jesucristo hazlo con toda confianza hazlo también con valentía el Señor está esperándote con los brazos abiertos para que tú le entregues hoy tu vida quienes hoy van a entregar su vida al Señor quienes hoy están dispuestos a decirle al Señor Señor toma mi vida y perdona todos mis pecados levante su mano claramente para que yo pueda identificarle si de pronto yo no le veo y un servidor está ahí cerca por favor hágame señales para que yo les pueda identificar con toda confianza nosotros una vez hicimos esta importante decisión allá veo alguien que me está haciendo señales Dios te bendiga vamos a hacer lo siguiente entre tanto entonamos el coro de esta preciosa melodía con toda confianza salga de su lugar y acérquese y si usted vino acompañado por alguien dígale a su amigo que lo invitó acompáñame quiero pasar al frente si usted está allá arriba acérquese a la baranda con toda confianza acérquese a la baranda para que luego le podamos dirigir en esta oración de arrepentimiento dame 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 más más de ti quiero más de ti dame 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 más de ti bendito bendito dame 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 más de ti Quiero más, quiero más, quiero más de ti. Les invito a ustedes a que repitan esta oración después de mí y toda la congregación que nos acompañen en esta oración. Dios bueno, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que he vivido lejos de ti, que he pecado contra ti. Pero hoy creo en mi corazón que tú Jesucristo entregaste tu vida para darme salvación. Señor, te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies, que entres a mi corazón y que gobiernes mi vida. Te entrego mi vida Señor, recíbeme como uno de tus hijos. Yo te recibo como mi Padre en el nombre de Jesucristo. Señor, yo bendigo a estas personas que hoy te han recibido a ti. Sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida y tu Espíritu Santo les ha sellado ahora para que te pertenezcan a ti. Guíales en sus primeros pasos. Permite que de hoy en ocho días podamos tenerlos en la reunión en confianza. Para luego Señor, conducirlos en sus primeros pasos en esta vida extraordinaria y plena que tú nos das. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén.